En esta sesión, desarrollaremos el tema de sensores. Uno de los desafíos en la solución de problemas prácticos es contar con los sensores adecuados en nuestros diseños. Para la selección de los sensores en los diseños mecatrónicos, se requiere describir una serie de términos para comprender el desempeño de los mismos. Entre estos términos tenemos los conceptos de rango, extensión, error, tiempo, sensibilidad, histéresis, repetibilidad, estabilidad, exactitud y resolución. La medición de los parámetros. Los sensores tienen la función de medir parámetros para luego tomar una acción. Las magnitudes más importantes a medir son el desplazamiento, la velocidad, la posición, la fuerza, la presión de un fluido, la intensidad luminosa, el nivel de líquido, entre otros. Uno de los sensores más utilizados en los diseños mecatrónicos son los termistores. Los termistores son pequeñas piezas de materiales hechos con mezclas de óxidos metálicos, tales como el cobalto, el hierro, el manganeso y el níquel. Estos óxidos son semiconductores, tienen varias formas, cuentas, discos y varillas. Pueden ser del tipo PTC y MTC. En la figura podemos apreciar el diseño de los diferentes termistores del tipo disco, termistores tipo varilla y los termistores tipo cuenta. También podemos apreciar en la gráfica la variación de la resistencia versus la temperatura. Observamos que a pocas variaciones de temperatura se dan grandes cambios en la resistencia. Para comprender el funcionamiento de los termistores es necesario conocer su ecuación. La relación resistencia-temperatura de un termistor tiene la siguiente ecuación. RT es igual a K por exponencial de beta sobre T, donde RT es la resistencia a la temperatura T, K y beta son constantes del termistor, y T es la temperatura. Existen dos tipos de termistores, NTC y PTC. Los termistores NTC son de coeficiente de temperatura negativa y los termistores PTC de coeficiente de temperatura positiva. En los termistores NTC, al aumentar la temperatura disminuye la resistencia. En los termistores PTC, al aumentar la temperatura, por ende aumenta la resistencia. Podemos observar una gráfica a la izquierda de un termistor NTC con su respectivo símbolo, y podemos ver el coeficiente de temperatura negativa, donde la resistencia disminuye al aumentar la temperatura. A la derecha podemos ver un termistor PTC con su respectivo símbolo, y observamos que la temperatura aumenta también con la resistencia. Los termistores tienen ciertas ventajas y desventajas. Entre las ventajas podemos mencionar que son dispositivos fuertes y muy pequeños. Permiten el monitoreo de temperaturas casi en cualquier punto. Por su reducido tamaño, hay una respuesta rápida a cambios de temperatura. Los cambios de resistencia son muy grandes por cada grado de cambio en la temperatura. Su desventaja es la no linealidad. Los termistores los podemos encontrar en diversas aplicaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, estos termistores se utilizan en los sistemas de automóviles para el monitoreo del aire caliente o aire frío. Conclusiones sobre el tema tratado. El uso de sensores nos permitirán medir las magnitudes físicas y convertirlas a una señal eléctrica. Tal es el caso de los termistores. Antes de seleccionar un sensor, es importante evaluar sus características, ventajas, desventajas y su ecuación característica para entender mejor su funcionamiento.